Este domingo 22 de octubre se celebrará la tercera marcha solidaria contra el cáncer en Utrera con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama gracias a la colaboración del Ayuntamiento utrerano, la Asociación Española contra el Cáncer y Fundación Caja Rural de Utrera. La asociación ha lanzado la campaña El Rosa es más que un color, cuyo objetivo principal es poner de manifiesto todo lo que se ha conseguido con el Movimiento Rosa Internacional y lo que todavía queda por hacer. La Asociación Española contra el Cáncer pone así en valor los grandes avances conseguidos gracias al Movimiento Rosa en prevención, diagnóstico y tratamientos, pero también visibiliza la necesidad de seguir impulsando la investigación y concienciando a la sociedad para que no deje de apoyar este movimiento. Con respecto a la actividad del día 20, se trata de una marcha que no es una carrera y no existe reglamento al respecto, pero sí el dorsal solidario que previa adquisición de la camiseta oficial en la sede de la Asociación en Utrera permite participar a cualquier persona, incluido su mascota. En esta edición la camiseta vuelve a ser donada por la Fundación Caja Rural de Utrera. La recaudación de la marcha se destinará a proyectos de investigación sobre el cáncer de mama y ayudas para los pacientes y familiares de personas afectadas. El recorrido partirá a las 12 del mediodía desde la Plaza del Altozano hasta llegar al Parque del Quinto Centenario, donde se realizará una actividad deportiva suave que engloba ejercicios de movimientos pilates activo, con una duración de unos 45 minutos para todas las personas participantes. Los interesados que quieran participar en la marcha podrán conseguir su camiseta y el dorsal por 5 euros, que en realidad es un donativo.